En la vida uno tiene que aprender De que ganar o perder Se vuelve una rutina Uno piensa que tiene bajo control La alegría y el dolor Mas todo es una mentira Deja que todo pase en esta vida No hay mal que dure tanto en estos días No le des tanta mente a la rutina Que el tiempo cura todas tus heridas Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Olvida el pasado, vive el presente Yo se lo digo a mi gente Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Uno piensa que tiene el control de la vida Y es mentira Pura mentira Deja que todo pase en esta vida No hay mal que dure tanto en estos días No le des tanta mente a la rutina Y el tiempo cura todas tus heridas Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual No le des tanta cabeza a la vida La vida es un carnaval Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual No te preocupes por nada No te preocupes por nada Preocúpate por amar Solo amar Y el ángel Pa' gozar Sin mente, vive el presente No quieres por qué llorar Sin mente, vive el presente Prega todo por felicidad Sin mente, vive el presente Canta, vive y sueña Sin mente, vive el presente Y no mires para atrás Sin mente, vive el presente Vamos a vivir, vamos a cantar Sin mente, vive el presente ¡Vamos a vivir, vamos a cantar! ¡Vamos a vivir, vamos a cantar! ¡Vamos a vivir, vamos a cantar! ¡Vamos a vivir, vamos a cantar!